El abrigo de piel Cambié rápido y me quité el abrigo de piel y me puse este Rápidamente Y les empecé a disparar en cuanto vi que le atacaron a Thomas Creo que ese agente tiene suerte de que no hubiera estado ¿Para qué voy a mentir? Te digo yo que con la munición que llevaban de escopeta era muy difícil sobrevivir Tendrías que jugar a distancia Exactamente Bueno en la nieve mismamente lo dejo Corrías ¿eh? Y te puede matar de una Lo que pasa es que al llevar yo esto de ropa Y antes que yo corrí como un poseso con las duales no me alcanzaron apenas Roces Pero prefiero eso que me impacte Luego empezaron a dispararme con el carcano Se notaba que era un carcano Bueno Pues que las ganas rebotan y a veces van con retraso Pero lo vengan, bueno vengan también Si ellos quieren tomar así Técnicamente se podría llamar justicia Si es una figura sucia Habrá que decirle la sucia de las manos A ver les he dejado mal herido a dos Les estuve disparando seguido Señor Finn Sabe que curiosamente Muy probablemente Es de delante de El próximo dueño de la Central Mineral Sería interesado en comprarla Da Y da la casualidad de que los señores de Arnesburne necesitan minerales Así que los hermanos Snyder ya no están Técnicamente sí están Pero ya van sin aparecer desde el domingo Es probable que se la quiten Así que queda poco tiempo para desaparecer A ver Entre que tienen una enorme lista de pendientes Tienen Cuatro mejías dependiendo de ellos Un maquinista Y aun por encima y no menos importante Dos tiendas generales Esa Por lo que he podido Conocer Sé perfectamente Por qué no salió bien el negocio Porque se las han jugado ellos Eh ni a las utilizaron Ni a las Es De hecho irónicamente No tiene nada que ver con bandas Hmm ¿Y qué es? El sucio capitalismo Algo que se le da bien a este país Lo que Lo que ocurrió es que tenían mal pagado A todos los empleados Y se fueron uno a uno Solo le pagaban Tres míseros dólares Cada Cada jornal Y hoy les obligaban a 700 Eh Minerales A la semana Se nota que no saben de comercio Anda Por ejemplo cuando lo lleve yo Y haremos la comisión Se Se ganará Lo que se deba ganar Lo que se trabaje Se hará Que Quien más ve Más gana Exacto Cada uno recibe lo que ve Si 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 quiere el pan para su casa Deberá trabajar Es un rato justo No 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 lo niego De hecho Me fío más de que esté Abajo tu control Que ¿Qué sabía yo? Que de los seis manos Ya Vamos a A eso ¿Vale? Vale Señor Finn ¿Usted Se quedará Se quedará Por la zona O O A otro sitio Pa De hecho De un De dos circun given visitors Una copia De no se preocupe Nos vemos bien de usted Si Cerra nuestro pequeño secreto Sabe que Sabe que El señor EF ¿Cómo decirlo? El señor Balboa Nos preguntó por esta casa Ah, por sus sueños. Por cierto, señorita, si quiere dejarme el puma y voy con usted, así puede ir más conmote. No, no te preocupes, sí, me lo meto aquí una chiquita, como si fuera a vos en un canduro, yo por favor, es de que me he hecho un puma. Entiendo. Siempre que necesites el dinero aquí, pero esta es tu casa, es nuestra casa. Exactamente. Lo bueno es que no ha habido ninguna consecuencia de vuestro retiro, ¿vale? Me alegra escucharlo. Ahora estoy a cargo de vosotros, por si os pasa algo más allá de lo que no habéis pensado. Ok, es que alguien sí que estaba a favor desde hace tiempo de la oficina, pero no se ha podido hasta ahora. Yo te digo, sí, estoy pensando en una persona para unirlo a esto. No sé, ¿tú qué cuentas? ¿Quién? ¿Dónde caes? ¿Uno de mis hombres? No deja de... no sabe a lo que me refiero, ¿no? Unificar las fuerzas Bueno, ya tendréis unas menos ¿Y por dónde la planta minera? Por mi parte tenemos heno casi ilimitado y los caballos que se utilizan al 100% Después de modulismo Y a futuro Básicamente caballos los que se necesitan por la cría Hablando de caballos... Me habían solicitado del turcomano que se había dado a ti en su momento Sí, lo dije en el estado de Blackwater, lo entré antes de traerlo para el próximo que los vaya a tener en función Vale, eso cuando haya tiempo se devuelve Tampoco no es momento Ya que bueno, puede ser que su objetivo es ir a por mí, por parte de ellos Estuvieron siguiéndome todo el rato dentro de Blackwater Lo que pasa es que estaba Thomas y claro, eso iba a ser muy difícil ¿Que no hagan pues? El problema es que... El problema es que... El señor Finn creo que se le enfrío la garganta Es demasiado frío No te... Yo estoy ciertamente acostumbrado No es eso, yo estando medio débil es normal que no me adopte Es comprensible, no se preocupe ¿Crees que te llegue el pesadillo? No, no hace falta, no os preocupéis por mí en ese aspecto Si que es cierto que el lugar mas seguro que ha podido venir es a las nieves Bueno, no hay mucha gente Solo un vecino misterioso Que pronto sabré quién es Si Aparte, las nieves es mi zona Para que sepan, esto fue antiguo Toyotoyo de la Orden Bueno Toda la montaña Tenemos que hacer una función de las otras tres casas que quedan en el fondo para que no venga nuevamente Son... 4.50 y 6.50 ¿Dónde está? Lo sé Tengo todos los precios de las casas de las montañas bajo control La más alta es a la que está comprada abajo Tenía pensado comprarme la casa de la torre que hay ahí al sur Comprendo Cerca de las dos entradas Ah, ok Creo que sé cuál me dice Es que tengo pensado el hacernos con la mayoría, por lo decir, todas las cosas que vemos en el fondo El puesto de vigilancia cerca de Anesburg Parece muy interesante Es la última frontera del norte, literalmente Sí En pocas palabras, ¿querremos hacer de esto una fortaleza? Lo es, ya naturalmente Eh, da, pero encima si es una fortaleza que no puedan pagar otros, mejor No lo niego Bueno, si os tendré que vigilar, obviamente, siendo ese ahí, pero... Para que no os pase nada No sabemos ahora que son capaces ellos Viendo que se han puesto agresivos No se preocupe No se preocupe En mi caso encima No se podría decir que los voy a tener bien vigiliados Necesitaría eso sí, que me mantuviese informado sobre el movimiento de estos tres individuos Bueno, no te preocupes, lo voy a seguir haciendo como hacía siempre Lo que la propia Marshall sabe, que lo blanco tiene gente Exactamente Y ahora mismo tiene, ya se podría decir dos, cadetes nuevos El tema es que como no puedo liderarlo yo, hiciste bien Rosaline, tomas la iniciativa Como no puedo dejarlo safe como tal Solo puedo aconsejaros de momento No puedo dejar a unos buenos compañeros en un desorden tan grande El equilibrio se tiene que mantener de una manera, y no queda otra que esta Pero ayudaros, os ayudaré con lo que pueda No te preocupes, seguramente si en algún momento puedes ser libre Mira que yo diga esas palabras o un poco Tendrás un puesto Y como he puesto esa referencia, pues tendrás un puesto dentro de la manada blanco Siempre lo tenemos Tarde o temprano Bueno, mientras tanto os podré ayudar en las sombras Eso no lo tengo impedido tanto Al fin y al cabo Toda la Marshall sabe quién soy realmente Bueno, aparte de Thomas y Liam Que lo descubrió por sorpresa, pero no se quejó De hecho se sorprendió bastante a estar feliz Eso sí La Marshall hace tiempo que estaba a favor de la orden Lo que pasa es que era muy difícil reconstruirla Siendo safe Por eso tampoco no se quejó en cuantos más chasis Sí, le fastidió un poco debido a que ya sabéis El problema interno de los safe Técnicamente ya se han ido cuatro de golpe Todos automáticos y bueno, todos que han decidido Ayudar de otra manera Ahora sí que es cierto que mi trabajo ahora puede ser bastante más importante para vosotros Pues eso no lo niego A tal punto de que literalmente Mañana perfectamente podrían tener toda la información Por cierto, supuestamente quién era ¿Quién era el jefe o jefa de la armería de Annes? La misma que nos ha atacado, de hecho Qué nieto Ahí está su nombre, el local Pues ya le puedo decir qué nieto Debió haber pasado mano Sigo teniendo el libro de denuncias ¿Eso tengo que devolverlo? Eh, sí, hay que devolverlo en ese aspecto No te preocupes, para eso estoy yo Eso le iba a decir o simplemente ¿Dónde...? Pues entonces... Ponemos rumbo, antes de que caiga tormenta Ya, ya, ya No sé lo que destaca yo Daría lo suyo Yo descansaré aquí Cuando despiertes ya, partija de nuevo al sur Me descansé No seré lo ganado Bueno, que tengan un viaje tranquilo Eso intentaré Espanté todos los lobos que pude de la zona Cualquier cosa, ya sabe ¿Y se necesitan algo de metal refinado? Solo avisadme Lo tendremos en cuenta, sobre todo cuando tenga, ya sabe, el tema de la minería De acuerdo Y que seguro que podemos hacer cierto negocio con eso No solo negocio, también muchas cosas Más de lo que piensas Me puedes hacer la idea En fin, parece que va a empezar a nevar fuerte Señor Finn debería meterse dentro de la casa y nosotros partir cuanto antes Sí, partir Tierra bien y descanse Descanse Siempre sigo bien, no te preocupes Y vigile la otra puerta, no sé si la cerré No te preocupes Os pondré un poco en orden la casa de paso Gracias Descansa Voy a ir preferiblemente Ok ¿Qué ha dicho? Sube, sube Quedó Mañana iré a informarme ciertamente sobre tal persona Para ahorrar un espacio para comprar la de $650 o de poco y la de $1850 Mañana seguramente conozca el jefe de estas tres personas En cuanto lo tenga, agarre un dibujo Y te lo enseñaré ¿Verdad? Creo que es lo justo Por cierto Cuando vayas a revisar gabardinas ajenas, al menos tenga más cuidado de devolver las cosas en su sitio No estoy enfadado No, no se preocupen Sabía que Sabía que Seguramente lo hiciese Le dejé hacerlo No, no se preocupen 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.